¿Así que te dijo que eras una puta porque te ibas con un hombre? Sí. A ver, pensemos, ¿quién se comportó como una puta yéndose a vivir con otro tipo estando casada? ¿Quién abandonó a su familia? ¿Quién tuvo que volver tres meses después con el rabo entre las piernas? ¿Qué fue Luciana? Tu viejo te quiere y está muy preocupado por vos. ¿Ah, sí? No se preocupó mucho cuando se llevó a la cama la prima de mi vieja, ni cuando se fue a vivir con ella. Celeste, uno no elige de quién enamorarse. Les pasó, ¿qué le vas a hacer? Pero ni él ni Verónica son malas personas. ¿Hola? ¿Hola? No me cortes. Celeste, si sos vos, por favor, no me cortes. Me resulta muy fuerte que vos creas que yo soy la peor mierda de este mundo. Luciana, ¿qué pasó? ¿Me podés abrazar? ¿Qué, Nacho? Sí. Mirá que hace tiempo que no te ganas a esa celda. No sé, no metiste ni un punto, parecías un ball boy. Tampoco fue para tanto. Vos estás celoso porque tenés miedo que pase algo en Mariloche, ¿no? Bueno, es linda, joven. Seguramente alguien la va a querer apretar. Está el lago ahí. El congreso. A la noche, ¿qué van a hacer? Seguramente van a hacer algo. No sé. ¿Qué van a hacer? La verdad que estuviste brillante en la exposición. Gracias. Y decime, ¿cuándo te vas? Se avergonzarían de mí si supieran lo que escondo. ¿Qué escondés? Soy puta. Vivo de eso. Y de alguna manera mis papás también porque yo les paso ellos platas todos los meses y no se preguntan de dónde las saco. Pero los mantengo con eso. Disculpe si me cuesta empezar. Esto es muy raro para mí. Lo comprendo, claro. No sé ni cómo se hace esto de analizarme. Simplemente hable aquí y nadie va a juzgarlo. Eso ya es todo un cambio para mí. Podríamos comenzar contándome algo sobre usted. Tengo 53 años. Un padre de 83. Siempre tuvimos campo. Me crié en una estancia. Y allí sentí por primera vez la presencia de Dios. Está más gordo. ¿Quién, yo? Morgan. No, bueno, pero lo va a empachar. ¿Y eso qué? Una casa nueva, la terraza es grande. Tendría que correr este. Le debe encantar. A vos también te gustaría, ¿eh? Una última pregunta, ¿sí? ¿Usted cree que soy homosexual? Cerrá los ojos. No, no, ¿qué pasa? Quiero saber qué pasa. Cerrá los ojos. ¿Pero por qué tendría que cerrarlo? Porque yo digo que quiero hacerte un regalo. ¿Es un regalo? Sí. Cierro los ojos. No, 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 no. No, 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 no. Quisiera, si es posible, ¿no? Un informe médico y una autorización para poder verla. Pero es que ella está dormida, ¿no? Sí, ya lo sé, pero necesito verla y tengo la autorización de los padres. Si quiere, puede llamar para corroborar. Gracias. No, no, tómate un par de días, no atiendas. ¿Y qué le digo a mis pacientes? Que no los atiendo porque estoy triste. ¿No tenés derecho a estar triste? No. Yo no tengo derecho a decir que estoy triste y vos tampoco. Nosotros tenemos que estar las 24 horas de los 365 días del puto año alertas a las angustias de los demás. Y no podemos estar ni contentos ni desesperados ni angustiados ni un carajo.